¿Qué es la presentación de Rodolfo? ¿Qué es la presentación de Rodolfo? ¿Qué es la presentación de Rodolfo? ¿Por qué? Porque se contó antes con algo de información sobre remesas, que es sobre cuantificación de números. El último trabajo de esa naturaleza quizás en los 90 del Banco de México también, ubicando los lugares de salida de los migrantes en función de la distribución de los lugares de llegada de las remesas en México. La idea de este trabajo es reflexionar en torno al monto que el Banco de México establece de las remesas ya desde hace algunos años. Es una cantidad muy grande, se llegó a más de 16.613 millones de dólares durante el año pasado. Y es una cantidad de una importancia primera. Son muchos ceros, se compara con una serie de cosas, un porcentaje creciente del PIB, supera, por ejemplo, los ingresos por turismo. Supera varias cosas y cada vez representa más, ya está dentro del mismo orden de magnitud de los ingresos petroleros, por ejemplo. Pero yo el planteamiento que aquí hago, perdón, y la otra cuestión es de que la gente que trabaja de alguna manera, que está preocupada por algunas facetas de la migración y que toma como referencia las cantidades de migrantes, siempre toman las del Banco de México y además dicen, y eso que está subestimado. Un ejemplo fue en la anterior sesión del seminario, cuando se habló de remesas, así se dijo, hay por ahí estudios, por ejemplo, alguno de la OIT, donde presentan las cifras del Banco de México, y luego dicen, bueno, pero es que el banco subestima seguramente lo que trae la gente en los bolsillos, porque la línea divisoria es muy grande y entonces debe ser mucho más. Ahora, esto, ¿por qué me parece importante? Porque caemos en el tema de lo que se deriva de los montos de los fenómenos, en este caso, de las remesas, por varias razones. Simplemente pensemos que en la medida en que las remesas sigan creciendo así, estamos hablando por asociación directa de un fenómeno migratorio con una velocidad de incremento muy impresionante, lo cual apoya mucho algunas acciones no positivas hacia los mexicanos en Estados Unidos, por cierto, el día de hoy es importante al respecto. Y la otra es que, por ejemplo, desde la perspectiva de aquí, de nuestro país, los montos altos, estos altos montos de las remesas, se les trata de ver desde muchos aspectos. Es decir, se trata de decir, bueno, si entra tanto dinero, ¿dónde está? ¿Cómo lo podemos hacer más productivos? Y en función de eso, surgen una serie de programas de inversión o de canalización de esas remesas para que tengan una mejor utilidad o una utilidad de naturaleza productiva. Algunos, o buena parte de estos programas, no son del todo exitosos. De hecho, siempre se mantienen a niveles muy bajos. Y yo creo que eso, entre otras cosas, es una manifestación de que está esto, de mi planteamiento, que es de que el monto de remesas que estima el Banco de México está muy por arriba de lo que realmente mandan los migrantes. Lo que voy a plantearles a ustedes es decirles, bueno, cómo el Banco de México, cómo lo mide, y que yo creo que hace una buena medición de cierto tipo de transferencias, pero que esos no son lo que tiene que ver con los migrantes. Es decir, mide los de los migrantes y quizás miden otras cosas más. Entonces, vamos a ver cómo lo hace el Banco de México y compararlo con algunas otras cifras para tener esta idea. Primero, tengo que hacer una referencia a la cuestión de la migración. ¿Por qué es algo que está atado uno al otro? Y recordar nada más que tenemos unas buenas mediciones de la migración, de la magnitud y de las características de la migración actualmente, por la existencia de fuentes de datos diversas en México, en Estados Unidos, etc., tenemos algunas cosas importantes. Entonces, esto ya lo hemos dicho en otra ocasión, tenemos más información, tenemos mejores datos, más actualizados, más precisos sobre el fenómeno migratorio en sí mismo. De manera muy sintética, de las cosas que se conocen así en términos de volumen muy grande, es el aumento sistemático de la cantidad de mexicanos que de manera permanente se van a vivir a los Estados Unidos. Estas cantidades las hemos manejado en algunas otras ocasiones y aquí se ve cómo el incremento es grande. Vale la pena recordar siempre lo que está pasando en los últimos años, donde más de mil mexicanos diariamente, según estas cifras, se van a vivir a los Estados Unidos. Yo aquí quiero hacer hincapié mucho en lo que se trata en estas. Son la gente que cambia de manera permanente su residencia en los Estados Unidos. Después tenemos, no solo, recordar que no solo están las personas que se van a vivir a los Estados Unidos, existe la otra modalidad que son las dos muy cercanas, de hecho los migrantes pertenecen a una o a la otra a lo largo de la vida, que son la migración temporal, la compuesta por aquellos mexicanos que con el propósito laboral durante unos cuantos meses van al otro lado. Sobre esto se ha hablado mucho de que las medidas restrictivas puestas por los Estados Unidos, más que detener este tipo de migración, lo que han hecho es agrandar las estancias y en buena medida aumentar la cantidad de los que ya viven del otro lado. De cualquier forma, de acuerdo a las estimaciones con las que contamos, tenemos que alrededor de 500 mil mexicanos están anualmente en este flujo, es decir, que más o menos 500 mil van y 500 mil regresan. Por los tiempos de estancia en Estados Unidos, en un momento dado, por ejemplo, en ocasión del censo de los Estados Unidos, se calculó que estaban presentes en los Estados Unidos entre 400 y 600 mil de estos migrantes temporales que se vienen a sumar a los que ya de manera permanente viven allá. De esta forma, por ejemplo, también hemos mencionado en alguna otra ocasión cómo las distintas cifras cuadran más o menos, es decir, teniendo en cuenta los 400 a 600 mil y teniendo en cuenta las estimaciones que se pueden hacer con base en información mexicana y en las encuestas de los Estados Unidos, cómo sumadas las dos nos dan las cantidades del censo de los Estados Unidos, que es más o menos de 8, 9 a 9, 3 en un inicio, y que esto es así porque la definición de población residente en el censo de los Estados Unidos se modificó e incluye también a los que están presentes por motivos laborales. Entonces, y con este último nada más recordarles cómo las encuestas marcan este sistemático aumento al cual hacíamos alusión en la primera lámina. Ahora, hay dos maneras de cuantificar en términos muy generales las remesas. Una es la que hace directamente el Banco de México en función precisamente del flujo de dinero que entra a este país, y otra es haciendo una cuantificación, digamos, también es directa, pero a partir de la gente que recibe las remesas. Entonces, a partir de las encuestas de hogares o del propio censo de población, se pregunta si la gente recibe dinero de familiares de otro país, en particular de Estados Unidos, como ayuda. Entonces, en función de esto, se tienen una serie de mediciones que de manera muy, muy general son las siguientes. Primero, aquí tienen ustedes, juntando, perdón, esta es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que es una encuesta precisamente, como su nombre lo indica, dedicada a ver esto, ¿no? A ver dineros en las familias, lo que entra y lo que sale de las familias cada año. Entonces, es pertinente mencionarlo aquí, porque a nivel de encuestas de hogares es la mejor medición que se puede hacer por una razón simple, que es una encuesta que precisamente tiene una serie de reactivos para que permiten encuadrar lo que entra y lo que sale dentro de cada hogar. De tal manera que al estar contando todo lo que gastan, desde lo que se gasta en todo tipo de bienes grandes hasta comida del día, se logran unas buenas mediciones. En el caso de la encuesta nacional, esta encuesta, aquí tenemos las mediciones desde 1984 hasta el año de 2002, y son nada más los porcentajes de hogares, en este caso, en esta gráfica, porcentajes de hogares en donde se declara que se recibe remesas de Estados Unidos. Este cuadro, no hay pretensión aquí de medir ni cantidad, ni número de receptores, ni remitentes, simplemente los hogares que están involucrados en esta recepción de remesas. Es claro, el aumento responde, como tiene que ser así, si las remesas están atadas al fenómeno migratorio, tiene que haber un aumento sistemático. Aquí, en estos casi 20 años, pasa del 2.4% al 5.7% de los hogares mexicanos que están en esta situación. Esto, si uno compara las encuestas, es decir, lo que nos dice, estos porcentajes que nos señalan las encuestas, la encuesta nacional de ingresos gastos de distintos años, y se compara con algunas encuestas sociodemográficas, se tienen cantidades similares que siguen una tendencia semejante, pero la de ingreso gasto marca un poco arriba de las otras. ¿Cuáles son las otras? En el caso del año 2000, es el censo de población, de manera directa, que hace esa pregunta. En el caso del año 2002, que es el último que tienen a la derecha, es el operativo del último trimestre de la encuesta nacional de empleo del año 2002, que hacen esta medición, y las otras dos son, está la Enadí de 1997, la encuesta social de la dinámica demográfica de 1997, una encuesta grande, son encuestas todas estas, de más de 100.000 hogares en la muestra, y está en 1995, la encuesta asociada al conteo de población de 1995. Es decir, no solo son encuestas de hogares, digamos, buenas, probadas, probadas en el sentido de que han servido para hacer distinto tipo de análisis y distinto tipo de descripciones y mediciones de varios fenómenos demográficos. Y una de las importantísimas es el caso del año 2000, el 10% de las viviendas del Censo Nacional de Población. O sea, ahí estamos hablando de 2.200.000 hogares en la muestra. Esto, el mismo cuadro, pero ahora no en términos de porcentaje, sino en términos de cantidad de hogares involucrados, tenemos que, desde hace ya 10 años, o sea, de acuerdo a estas encuestas, se supera el millón de hogares que está metido en esto. No es poca cosa, no es una cantidad menor. Recuerden nada más que cada hogar tiene un promedio arriba de cuatro miembros. Y que en otros estudios, al trabajar este tipo de información, en la mayor parte de estos hogares que reciben remesas, el dinero que llega por la remesa es fundamental para la vida diaria. Es decir, supera otros ingresos que se tienen dentro de los hogares en la mayor parte de ellos. Entonces, aquí estamos hablando por lo menos de 5 a 7 a 8 millones de mexicanos que parcial o totalmente viven del dinero que viene de los migrantes del otro lado. Estas son las encuestas. Este es otro tipo de medición que se deriva de la encuesta asociada al censo del año 2000 y que, como les decía, son el 10% de viviendas. Si ustedes pueden ver, hay un número resaltado abajo que es 8.7%, así, muy grande. Y lo que nos dice este número es la cantidad de hogares relacionados con la migración internacional de acuerdo a las preguntas que se tenían en el censo. El censo incluyó tres preguntas sobre migración más la de remesas. Entonces, en este caso, es un trabajo donde lo que se hizo fue se consideró un hogar relacionado con la migración cuando en el hogar se recibía remesas o cuando en el hogar se tenía alguna persona que había estado viviendo en los Estados Unidos en 1995 o que de ese hogar durante los cinco años inmediatos anteriores al censo salió una o varias personas a vivir hacia Estados Unidos. Entonces, juntando todo eso a este 8.7% que son casi dos millones de hogares relacionados en México con la migración. Ahora, de estos o de esta cantidad de hogares al distribuirlo de acuerdo precisamente a por qué de estas razones de tener uno u otro tipo de migrantes o remesas por qué quedó en este caso. Tenemos lo siguiente alrededor del 29% de esos de ese 8.7% o sea de esos casi dos millones de hogares poco menos de un tercio están relacionados con la migración porque reciben remesas es decir no presentan migrantes solamente reciben remesas. También en otros trabajos se ha identificado que este tipo de hogares son aquellos hogares sobre todo de gente mayor y prácticamente es donde el hijo es el que está enviando el dinero. Están otros que son el 21.2% que está en rojo a la derecha inmediato otra vez estamos hablando de estos dos millones de hogares en donde se observa en ellos que reciben remesas y que también tienen migrantes o sea durante los últimos años tuvieron algunas de las migraciones contempladas por el censo. ¿Qué significa esto? Significa que la mitad perdón y luego con azul hacia la derecha están hogares donde ya no se reciben remesas sino son hogares que tienen distintos tipos de migrantes de acuerdo a los del censo. Aquí lo que yo quiero rescatar es lo siguiente de ese 8.7% o sea de esos 2 millones de hogares que están relacionados con la migración aproximadamente la mitad 29 más 21.2% son hogares que están recibiendo remesas. Esto es importante porque nos señala con una fuente de este tamaño que no todos los hogares que tienen que ver con la migración reciben remesas no necesariamente. y digo hay bueno perdón esto ahora lo vamos a leer esto queda aquí como una parte desde la perspectiva mexicana se observa esto claro. Ahora ¿cómo esta es digamos la forma en que se mide desde las encuestas? Hay otras mediciones pero con encuestas más pequeñas o trabajos muy puntuales. Yo me voy a quedar en estas nada más para ponerlas sobre todo como ejemplo porque son a nivel nacional. Ahora ¿qué es lo que hace el Banco de México para medir las remesas? El Banco de México se ha ido adaptando para la medición de estas transferencias de dinero de los Estados Unidos a México de acuerdo a los medios utilizados para lo mismo es decir pasa desde aquella época donde casi todo se enviaba vía correo o casi todo se mandaba por amigos inclusive adentro de las cartas que esto fue mucho tiempo o por giros postales hasta la actualidad donde como sabemos ahorita lo vamos a ver en una gráfica la gran mayoría es por transferencias electrónicas las de Western Union etc. entonces el Banco se ha ido adaptando y ha ido cambiando las cosas pongo aquí dos que me parece importante uno del año 1992 a finales de octubre del año 2002 el Banco utilizó una serie combinada de formas de medir la migración de acuerdo a los distintos tipos de perdón a las distintas formas de envío de dinero entonces por ejemplo para aquel dinero que traen consigo los migrantes en la bolsa o aquellas remesas que vienen en especie y que traen cruzando la frontera o básicamente el Banco realiza de hecho realiza todavía pero empezó en esta época de 1992 una encuesta a lo largo de toda la frontera es una encuesta periódica que realiza durante el año haciendo un conteo de cuánto cuál es la cantidad de este dinero que ingresa por esa razón y que no ingresa por algunos es decir que no es captada por los sistemas bancarios entonces esta es una parte en una época por ejemplo también cuando el cheque era algo muy importante dentro de los envíos el banco realizó una investigación muy grande en los bancos mexicanos para ver investigando cada envío de cheque cada cheque cuál era el monto quién era la persona que lo mandaba y a qué persona iba a dar esto en términos nada más de buscar apellidos en español tanto en aquel lado como este y buscando identificar aquellos cheques que por su monto tuvieran que ver con las remesas familiares o dicho de otra manera quitar aquellos cheques que eran transferidos cuyos muntos elevados hacían ver que se trataba de otro tipo de operación sobre todo de alguna de tipo comercial entonces el banco en función de esto establece una encuesta y establece unos límites para los límites en dinero para este tipo de cheques ya desde entonces por cierto y vale la pena comentarlo el promedio del valor de las remesas así en general es alrededor como promedio de los 300 dólares por cada envío en el año 2002 hay algunas modificaciones que responden fundamentalmente a una realidad que es prácticamente todo se hace vía transferencias electrónicas entonces el banco pone una serie de reglas que las vamos a revisar para ver cuáles son para poder hacer una mejor medición entonces con esto ahora esto vamos a ver cuáles son estas reglas sin embargo con estas las mediciones que hace el banco son esto esto es finalmente en el último año en el año 2004 se llegó se llegó una cantidad de 16.6 millones perdón 16.6 16.613 millones de dólares a lo largo de todo de todo el año ha sido sistemático el incremento pero no solo sistemático sino además muy elevado sobre todo en los últimos años mencionan ellos que una cosa importante precisamente del repunte del año 2000 2001 2002 en adelante es no solo el hecho de que la migración ha aumentado sino también una mejor captación de las remesas así explícitamente lo mencionan de hecho en sus informes anuales así es como está mencionado en este cuadro lo que el objetivo que tiene es que veamos la tendencia y ver que ya llega en el año 2004 a superar los 16 millones y resaltar el título que le da el banco de México a este dinero que entra y es lo que está ahí arriba así es como lo define en todos sus documentos oficiales remesas que los residentes en el exterior de origen mexicano envían a sus familiares en México entonces esta es su definición este es el concepto que utilizan entonces es el dinero que residentes en el exterior tienen que ser residentes en el exterior de acuerdo a esta definición de origen mexicano lo que eso signifique y le mandan a sus familiares es una buena definición que si responde a esto su medición entonces sin duda que nos está hablando de manera exclusiva del fenómeno migratorio pero veamos que como lo hace perdón este cuadro también era importante verlo es la distribución de el 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 medio que se utiliza para esta transferencia de de dinero está el cuadro no se ve con tanta claridad pero yo lo veo mejor que ustedes de 1995 al 2004 entonces la parte amarilla de la parte de abajo Anita Chávez perdóname pero lo veo al revés pero la parte de abajo marca las transferencias electrónicas entonces ahí se ve de manera sistemática como en términos de porcentaje va aumentando desde el 50% en 1995 hasta llegar a prácticamente el 90% en el año 2004 de hecho hay un año en que llega al 90% que es el 2002 entonces precisamente por esta tendencia es por lo que el banco enfoca mucho sus baterías a mejorar la captación precisamente de estas que son las transferencias electrónicas si ustedes ven por ejemplo la parte de hasta arriba la maría pequeñita que está ahí prácticamente desapareciendo es lo que la gente trae en efectivo y en especie o sea usando la misma metodología desde hace tiempo ha ido disminuyendo este rubro lo mismo que bueno el de cheques personales también prácticamente desapareció y las órdenes de pago también van en disminución ahora como les comentaba en octubre del 2002 el banco pone las nuevas alineamientos para el envío de remesas esto lo tomo de esto que es el diario oficial de la federación y son las reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito y las empresas que presten el servicio de transferencias de fondo de manera personal en su segundo punto la segunda regla así menciona estas reglas dicen para el efecto de las presentes reglas se entenderá por remesa en singular o plural a la cantidad de moneda nacional o extranjera proveniente del exterior transferida a través de empresas originada por una persona física denominada remitente para ser entregada en territorio nacional a otra persona física denominada beneficiario y que en la terminología de la balanza de pagos se identifica como remesa o sea esta es la definición operativa pero a la hora que nos nos dicen cuánto cuánto es entonces nos hablan de que se trata de remesas que los residentes en el exterior de origen mexicano envían a sus familiares en México o sea aquí la palabra familiares en México y la palabra mexicanos residentes perdón residentes en el exterior de origen mexicano esa no está de ninguna manera manifestada en el concepto operativo que finalmente es el que vale es decir lo que están midiendo bien si es que lo miden bien y yo creo que sí es precisamente esto que son las transferencias de una persona física a otra persona física esto es importante porque ya aquí ya no hay límites ni siquiera del dinero enviado ni hay ninguna revisión del tipo de persona que envía al tipo de persona que recibe es todo esto ahora en estas reglas precisamente para conocer de mejor manera cuánto es estas cantidades hay varias reglas pero otra que quisiera mencionar aquí es la regla tercera que dice el importe perdón en la regla tercera dice que estas instituciones que hacen transferencias deben reportar mensualmente al Banco de México lo siguiente y dos de los puntos que están son el siguiente dice el importe total y el número de remesas recibidas a través de medios electrónicos desglosando dicha información por entidad federativa pues eso es por lo que ahora contamos desde el año 2002 precisamente o del año 2003 con la cantidad de remesas que llegan a cada una de las entidades federativas porque el Banco obligó a través de estas reglas precisamente a que dijera cuánto llega a cada entidad federativa y en cuántas remesas entonces nos hablan por ejemplo de que estos 16 mil por ejemplo el último los 16 mil millones que entraron el año pasado entraron a través de 50 millones de transferencias con un promedio de 300 por cada una de ellas también nos habla bueno la parte 2 vuelve a hablar del importe total y número de transferencias es más estas reglas vienen acompañadas de unos anexos en donde para las instituciones que hacen este tipo de operaciones que son lo que tienen que llenar entonces trae por ejemplo todas las entidades federativas monto total número de transacciones realizadas etcétera entonces esta es la manera en que lo mide el Banco de México ahora ¿qué significa al comparar lo que nos dicen las encuestas y lo que nos dicen las remesas? aquí está un primero muy general simplemente es una especie de índice de incremento puse el año de 1996 igual a 1 y para poder comparar en realidad lo que trato de comparar aquí es el incremento de la migración en términos del número de migrantes que viven en Estados Unidos entonces si era 1 en 1996 ¿cómo ha ido aumentando? son las barras azules las que se quedan por la parte más baja que llegan hasta el 2003 y luego en amarillo o anaranjado una cosa así están los montos anuales de remesas que miden las encuestas nacionales de ingreso o gasto que vimos que era una mejor medición que las otras entonces también van en un aumento y más o menos siguen a las del Banco de México que son las rojas pero esa medición llega hasta el año 2000 es decir 99 2000 2001 se empiezan a separar y realmente dan un brinco muy muy grande a partir de ese momento y que es precisamente lo que dicen en el banco que ellos ahora hacen una mejor medición a través de manera precisa de estas reglas que acabamos de ver si comparamos en este caso ya los montos ya no en términos relativos sino los montos entonces aquí si vemos en amarillo el que se va para arriba es precisamente la medición del Banco de México y luego tenemos otras lo que marcan las encuestas sociodemográficas las ENIG y otras estimaciones que en este caso es por otras estimaciones lo pongo ahí en en letras mayúsculas lo resalto porque no quería que se me olvidara lo siguiente hay una serie de investigadores que hacen que han hecho a lo largo del tiempo mediciones de las de las remesas basándose en la información disponible pero son muy curiosas porque finalmente lo cuadran con lo que dice el Banco de México o sea hacen sus este o sea sus metodologías las ponen en práctica comparan etcétera y al final lo que hacen es lo cuadran con lo que viene el Banco de México por eso no tiene ningún sentido ponerlas entonces este cuadro las quito en este ya nada más me quedan las del Banco que son las amarillas y entonces ya lo vemos de manera mucho más clara ¿no? cuál es la gran diferencia están las remesas que se van que mide el Banco contra las mediciones que se pueden hacer a través de las encuestas de hogares de uno o de otra manera y aquí sí queda claro que van totalmente son otra cosa entonces y es lo que vamos a ver en lo que sigue o de plano están separando el fenómeno migratorio del envío de remesas o se separó la forma en que estamos midiendo las remesas ¿no? este aquí tenemos nada más un cuadro comparativo que representan eso es lo que lo que digamos la visión del Banco o de algunas personas dicen bueno lo que pasa es que las encuestas sociodemográficas solo ven una parte de lo que logra medir el Banco entonces aquí está es alrededor de poco menos del 50% lo que logran medirse con estas de lo que logra medir el Banco es una manera de verlo y la otra es verlo al revés es decir en cuanto superan están de más digamos las mediciones del Banco de sus remesas insisto medidas como una expresión de su de su concepto es decir remesas de familiares perdón remesas de personas de origen mexicano residencia en Estados Unidos que envían a sus familiares en México entonces ahí está y es lógico al ser el denominador más pequeño se ve mucho más grande y llega a ser más de tres veces lo que se está lo que se está midiendo en todos los casos bueno aquí está esto no lo voy a desarrollar mucho es la verdad es que no no me parece difícil es una comparación ya tenemos ahora las entidades de origen es decir tenemos mediciones de las entidades de origen de acuerdo a las encuestas distintas encuestas de la migración y por otro dinero una comparación nos tendría que dar algunas cosas en términos generales efectivamente si las remesas siguen la distribución por entidad federativa de salida de los mil la diferencia entre un estado y otro participación de migrantes de entidades que hace 10 años o 15 años no aparecían para nada pero una una comparación más concreta por ejemplo aquí están las principales migrantes Jalisco Michoacán Guadalupe y México y el sitio federal por el peso que tienen no por la intensidad de la migración sino por la cantidad tan grande entonces si vemos aquí digamos se parecen sin embargo hay notorias diferencias en algunos casos el caso de Jalisco llama muchísimo la atención aquí están otros donde en términos generales insisto si hay diferencias que merecerían ser investigadas en lo particular no 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 desarrollo ni me parece que rebasa lo que puedo hacer ahora aquí están otras entidades y es más claro en algunas es realmente grande la diferencia que hay entre uno y otro son distribuciones nada más ahora dice a partir de la cuantificación de remesas del Banco de México una de las cosas un ejercicio que dice bueno que pasa si si las se acuerdan que yo se había mencionado cuantos hogares están relacionados con la migración y de estos hogares cuantos relacionados con la migración de ellos cuáles están relacionados por recibir remesas con independencia de si tienen inmigrantes o no utilizando esto que ha sido verificado yo lo mostré para el censo pero lo mismo se ha visto en las encuestas estas de la dinámica demográfica que fueron dos son encuestas nacionales pero además en encuestas nuevas que existen una la encuesta de hogares de migración de Guanajuato o la encuesta de hogares de migración del estado de Hidalgo que son encuestas grandes a escala estatal vuelven a reflejar esto es decir hay hogares que reciben remesas nada más hay hogares que tienen remesas inmigrantes y hay hogares que solamente han enviado migrantes ahora y esto tomamos esto en consideración y tomamos también en consideración los valores de las de las remesas que nos muestra el banco obtenemos lo siguiente es decir viendo las cantidades de dinero que se envían a través del banco del banco y considerando los montos de las montos de las remesas que llegan a los hogares y que esto se pueden derivar de las propias encuestas se puede llegar a estimar y decir si los a decir lo siguiente si los datos del monto de lo que está enviando el banco son correctos entonces la migración tendría que ser los hogares relacionados con la migración no no del orden que estamos viéndolo como hace rato decíamos sino supera y tendría que llegar lo que está entre las dos líneas una azul y una verde esto tiene una estimación que tiene una serie de supuestos y que nos llevaría a si bueno además es cierto perdón los los colores no los veo lo que sí es les quiero decir lo siguiente las dos líneas de arriba nos marcan una una franja en donde es que nos marcaría el porcentaje de hogares que estarían relacionados con la migración si es que se cumplen lo que sabemos de cómo se distribuyen las remesas en México pero como esto tiene varios supuestos simplemente lo pongo como un punto de referencia a donde voy es voy a pasar al siguiente primero tenemos una revisión y que yo creo que por lo menos desde mi perspectiva queda claro que aquí hay algún problema de inconsistencia es cuando uno revisa qué pasa con los migrantes en Estados Unidos y uno tiene que llegar a la conclusión de que no todos pueden enviar dólares a México con independencia de que envíen el primero es esto es una ubicación que se hizo tomando la muestra ahora la muestra del censo de población de los Estados Unidos que el censo ubicaba 9.3 millones de mexicanos de nacimiento en Estados Unidos de acuerdo al censo que es la cantidad que está del lado izquierdo si nosotros ubicamos vemos los hogares a donde ellos están es decir de donde son miembros y vemos quiénes son los otros que están en esos mismos hogares resulta que si tomamos el conjunto de hogares donde al menos hay un mexicano de nacimiento y lo identificamos como un hogar donde hay mexicanos resulta que el 56.9% son mexicanos de nacimiento pero hay otro 43% que no lo son que ya son personas nacidas o que son personas nacidas en los Estados Unidos por distintas razones y estamos hablando de en total si sumamos este 56% que eran los 9.3 millones más otro 43% para completar los hogares que serían otros 7 millones tendríamos un total de 16 millones de personas en hogares donde hay mexicanos la mayoría son mexicanos de nacimiento pero estos son y sería un total de 3.66 millones de hogares o sea esto es importante porque lo que estamos hablando no es de 9 millones de mexicanos sino estamos hablando de 3.6 3.7 millones de unidades de donde podría salir el dinero que viene a dar a las familias en México estos hogares estos 3.6 millones o estos 9 millones de mexicanos o perdón 7 millones nacidos en Estados Unidos que edades tienen aquí están de un lado del lado izquierdo están los nacidos en México los 9.3 millones y está la estructura por edad en esta gráfica y muestra una estructura por edad como sabemos que son la migración muy recargada a las edades jóvenes sin embargo reconociendo que estos son emigrantes permanentes y no emigrantes temporales aquí vemos la presencia de niños o sea hay un 10% que son menores de 15 años de edad cosa que no vemos en los flujos migratorios temporales pero aquí sí y también vemos una cantidad de personas de edades mayores lo cual refleja migraciones es decir gente que se fue desde hace ya muchos años y que está viviendo en los Estados Unidos de Asistía en el otro lado sí no entiendo todavía a quienes incluyen esos nacidos en los Estados Unidos a los otros miembros del hogar es un hogar imagínate tú un par de mexicanos que están en el grupo de 25 a 34 años del lado izquierdo que se fueron a vivir a los Estados Unidos y que se llevaron un hijo que está dentro del 10% que está del lado izquierdo pero que tienen 10 años viviendo allá o 5 años entonces tuvieron niños allá y son los niños nacidos en México o sea no lo incluye a los hijos incluye a todos los que están en el hogar puede ser cualquiera un papá el esposo pudo haber sido un mexicano que se fue y se casó con algún nativo de los Estados Unidos ¿no? o sea pertenecen a distintas generaciones es el total de hogares donde al menos hay una persona nacida en México ¿sí? entonces son 3 millones 3.6 millones de hogares donde la mayoría casi el 60% son nacidos en México pero hay un 43% que no y este 43% son precisamente los que están del lado derecho y esos vean la estructura por edades que tienen y no hay ninguna sorpresa o sea hay muchos niños la gente y nos regresamos a la definición vive en los Estados Unidos vive y ha hecho su vida allá muchos seguramente van a regresar en algún momento pero la gran mayoría han hecho su vida allá hay una serie de variables que contiene el CESO y las encuestas grandes en los Estados Unidos que nos permiten hablar mucho de integración de buena parte perdón es que está viendo Manuel Ángel el reloj lo cual quiere decir que voy lento aquí está otra cosa que me parece fundamental es decir ¿cuántos trabajan en esos hogares? del lado izquierdo está otra vez los nacidos en México y del lado derecho los nacidos en Estados Unidos y obviamente reflejan en buena medida en la estructura por edades del lado derecho resulta que de esos 7 millones solo 1.3 trabajó la semana pasada de acuerdo a lo que se utilizó en el censo de los Estados Unidos y del lado de los 9.3 millones de mexicanos que se fueron a vivir allá solo y digo solo 4.5 millones trabajan y digo solo porque siempre estamos casi siempre pensamos en la migración la migración es el trabajador efectivamente pero el trabajador a veces no va solo ya está también está su familia etcétera entonces aquí lo interesante es que veamos que los que pueden enviar dinero son los que tienen algo de dinero en la bolsa el que no gana no puede enviar ni un niño tampoco puede enviar dinero entonces el universo la idea con esto es mostrar que el universo de personas que pueden enviar dinero no son ya los 10 millones de personas entonces aquí tenemos hice una clasificación de hogares y resulta interesante de esos 3.6 millones de hogares hay 1.64 millones donde el jefe y el cónyuge son nativos de México ¿no? entonces está la familia digamos ya está totalmente sentada allá hay otro 1.3 1.4 millones donde hay una combinación es una persona nacida en México que puede ser el jefe ¿no es cierto? este es el jefe mexicano y el cónyuge no mexicano y luego siguen otras cantidades pequeñas ¿no? digo pequeñas comparativamente de .4 millones y un cuarto de millón que tienen este último un cuarto de millón ninguno de los nacidos en México es el jefe o el cónyuge ¿no? entonces esto es interesante porque digamos la posibilidad de irío se recarga sobre todo cuando el jefe o el cónyuge que son se identifican por otro lado casi siempre con los que trabajan es de donde sale el dinero este es ¿me han transmitido para decir? ah recordar otra cosa nada más como algo importante ¿cómo es el el tiempo sí la distribución y me ha dicho los mexicanos admitidos para decir en Estados Unidos perdón otro elemento que a mí me parece que marca mucho el cambio la situación en la que estamos esta nueva etapa de la migración de México a Estados Unidos de mayor permanencia allá de hacer la vida de aquel lado es lo que yo o lo que se ve los números nos lo dicen así un cambio en la regularización del estatus en Estados Unidos esta gráfica viene de bueno de lo que es la patrulla fronteriza son los registros y son los mexicanos que han sido el promedio anual de mexicanos que les han dado la tarjeta verde ¿no? es decir mexicanos que adquieren la categoría de inmigrantes legales entonces de ser una cantidad realmente pequeñita en los 40 50 en el año en los 60 por ejemplo no llegaba todavía a 50 mil por año como promedio anual se eleva de manera sistemática y por supuesto que se pone muy muy alta en la década de los 90 que incluye 91 a 2000 sobre todo por la la famosa ley esta IRCA la regularización que hicieron allá ahora lo interesante de esto es ver que no solo fue un es decir el efecto de IRCA fue muy grande en un momento dado pero ha continuado porque ahora las regularizaciones de la década pasada la mayoría han sido acogiéndose a las a las leyes norteamericanas que permiten la reunificación familiar entonces tenemos esto esta otra gráfica que es haciendo un lado los picos grandes del 88 al 90 que fue cuando adquirieron la residencia permanente todos los que entraron a IRCA bien como trabajadores temporales o como migrantes después si ustedes ven hay un promedio casi cercano a 200 mil por año que regularizan su situación no es poca cosa son 200 mil por año y es una tendencia ya en la otra gráfica que está ahí de color claro del color que no es rojo están los que se han estado naturalizando también es claro que como un reflejo tardío de lo de IRCA ya hay una tendencia a la a la naturalización de tal forma que ha rebasado los 200 mil personas por año en alguno de los últimos años ahora aquí déjenme decirles otra cosa ahora entonces tenemos lo que vimos fue lo que puse como no todos pueden enviar remesas pero ahora ¿cuántos envían? es decir de los que pueden tampoco todos envían dinero y entonces tengo algunas cifras que nos diríamos muy rápido nada más son algunas encuestas hay muchas encuestas de distinto tipo sin embargo voy a mencionar solamente algunas este cuadro dice para los flujos migratorios es decir tenemos esta encuesta continua en MIF ahí están cuatro años de la encuesta y en la parte de abajo es una encuesta de los migrantes que llegaron a fin de año de visita a México o de regreso en la temporada navideña del 2003 que es una muestra muy grande que se hizo para evaluar el programa paisano entonces ahí hay esta gente que viene de regreso o que viene entrando al país unos que son gente que vive de aquel lado y que vienen de visita a México que son los que están ahí puestos como inmigrantes permanentes en concreto el primero y el tercer renglón y los otros son aquellos migrantes temporales que vienen de regreso que son el segundo y cuarto renglón en todos los casos ese es el porcentaje de ellos que 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 dijeron que si enviaban dinero aquí es alto es alrededor en algún caso rebasa el llega al 70% dos alrededor del 50 uno 30% aquí yo lo que quisiera hacer hacer hincapié primero es alto no nos habla de todo estamos hablando en todo caso de la mitad de las personas que envían dinero pero estamos hablando de los que más contacto tienen con México son los que están viniendo de visita ¿no? a lo largo del año o a fin de año o los que están regresando después de haber trabajado de manera directa perdón estas preguntas hechas a los flujos migratorios son sobre la gente que gana en el caso de estas encuestas de flujo en realidad el envío de dinero está atado al ingreso es decir la gente que obtuvo trabajo de esa cual obtuvo recursos y de ese dinero que ganó cuánto envió entonces todavía digamos si lo pusiera con el universo total de personas involucradas sería menor la cantidad quedan 5 minutos el otro es otras encuestas en donde nos habla de migración reciente son estas preguntas de las encuestas de hogares en donde dicen de los últimos 5 años cuántos se fueron a vivir Estados Unidos que sería el concepto aunque de esos que se fueron a vivir algunos ya regresaron en los mismos 5 años son 4 mediciones diferentes una dos son perdón son dos dos encuestas una es la encuesta de migración de Hidalgo y la encuesta de migración de hogares de migración de Guanajuato las dos son muy recientes en ambas son bueno la de Hidalgo ahorita la tengo muy clara son alrededor de 5 mil hogares en muestras representativa a escala de toda la entidad y lo que de esta gente aquí es al revés no son los que vienen visitando sino son los que se acaban de ir en los últimos años de ellos cuántos siguen enviando dinero y ahí están las cantidades ¿no? 60, 70% 140 en un caso otra vez desde mi perspectiva lo que quiero hacer notar aquí es que no todos así como no todos los que están viniendo mandan dinero tampoco los que se acaban de ir no todos envían dinero y el último es en el caso de los que ya están en los Estados Unidos ¿sí? que son aquí dos encuestas perdón tres encuestas en el caso de las encuestas de migración de Hidalgo y de Guanajuato se incluyeron una serie de reactivos de variables de manera de preguntar la migración mucho más allá de la que se venía tradicionalmente preguntando y una de las cosas que se hizo fue preguntar sobre los hijos es decir a las mujeres en edades reproductivas si tenían hijos y si alguno de esos hijos vivía en los Estados Unidos entonces una vez que se localizaba al hijo viviendo en los Estados Unidos se le preguntaba si ese hijo o si esos hijos enviaban algún dinero o sea aquí se combina mucho hay hijos que recientemente se acaban de ir hay otros hogares donde los hijos que se fueron ya tienen algún buen tiempo las respuestas están dadas en los dos primeros renglones en una y otra entidad son 50 y 44% en la encuesta de abajo es una encuesta de hogares también con una muestra son realizada en Los Ángeles en el año 2001 y ahí se ubicó a los mexicanos viviendo en los Estados Unidos de estos mexicanos que estaban viviendo allá se les preguntó si habían enviado dinero el año inmediato anterior que era el año del año 2000 y de ellos se encontró que el 49% cerca del 50% habían enviado dinero son personas mayores ahora cuál es una cosa es cuáles pueden enviar de ellos cuántos envían y la otra es cuánto ya sabemos no se mueve mucho pero si cuántas veces se envían es muy distinto que envíen una vez al año o una vez en todo el trayecto que esté enviando cada 15 días entonces aquí están nada más tres cosas rápidas en relación a esto esto es lo que muestra la encuesta nacional de empleo de los que fueron los últimos cinco años y está no se ve muy claro el primero del lado izquierdo dice solo un envío este es desde luego el siguiente que es muy grande llega al 50% del 35% al 50% es el caso de los que enviaron cada mes ahí se habla de envíos cada mes estamos hablando otra vez de esta migración reciente de la que se fue los últimos cinco años después sigue el siguiente barra de cada tres meses luego de dos a tres veces al año y luego pues otra alguna otra esta lo importante de esto y puesto así es para decir no todos de los que envían tampoco envían su dinero mensualmente aquí están tres estimaciones del promedio de otras encuestas del número anual de envíos que se hacen del EMIF tanto de migrantes permanentes como los temporales es un promedio de un poquito arriba de cinco envíos por año y en el caso de esta encuesta de los de migración de los ángeles es de 6.4 envíos durante el año inmediato anterior al levantamiento de la encuesta entonces con esto tenemos una idea por lo menos de que si se envía con alguna frecuencia pero que de ninguna manera llega a envíos por cada mes con esto con esto termino y nada más recordando que hay una inconsistencia de la cifra si tomamos en cuenta el monto anual de las remesas medio por el banco el hecho de que son aproximadamente 300 dólares en promedio de cada remesa de que la frecuencia de envíos va de 3 a 7 al año dependiendo sobre todo del tiempo que ya tienen en Estados Unidos los migrantes de que la cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos anda entre 10 y 11 millones de que los emigrantes permanentes es decir no todos los emigrantes pueden enviar dólares y yo creo que esto está muy atado a trabajar a tener con qué enviar y por último la proporción de los que envían que es alrededor del 50% pero es en disminución con el tiempo si uno juega con eso no hay manera de que cuadren las cosas puede hacer varios ejemplos que estaría ocioso hacerlo pero si tomamos por ejemplo alguna de esas variables como buenas y digamos ponemos el número de envíos como el resultado de esta operación combinada nos quedaría arriba de 20 envíos por año o al revés puesto si fijamos las otras cantidades y entonces lo que hacemos variar es cuántos mexicanos hay en Estados Unidos nos daría que 14 millones pueden enviar dinero entonces hay algo que no cuadra y para mí es claro que el procedimiento utilizado por el banco mide bien las transferencias electrónicas pero no son remesas atadas a la migración eso es todo gracias muchas gracias rojalfa creo que un excelente ejercicio de de análisis de de una información que como bien decía al final es un método para medir algo pero no es de lo que se dice que mide y y entonces el trabajo que hay detrás de buscar una serie de fuentes alternativas para contradecir o por lo menos contrastar esa medición es el ejercicio que tiene como siempre el valor creativo imaginativo de Rodolfo entonces abrimos ahora la sesión de preguntas y comentarios pregunto en el colegio de México hay alguna pregunta o comentario no contesta ¿te pregunta? ¿no? ¿no hay? ¿en el instituto de investigaciones sociales? ¿no? como que no se escucha ¿y en la casa de colegio? ¿colegio? no 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 si no no bueno entonces abrimos la sesión de preguntas a los asistentes aquí en la sala ¿no? ¿sí? quiero procesar los datos un poco Rodolfo a ver estos 10 11 millones de mexicanos están medidos por personas nacidas en México no incluye a esos nacidos en los Estados Unidos donde al menos hay un mexicano residente en ese hogar particular en esas en esa bueno ya hay otra cifra que donde diferencias a los 9.32 millones nacidos en México y los 7.05 millones nacidos en Estados Unidos en términos de remesas ¿qué implican esas dos cifras a la población fronteriza que también pudiera estar enviando remesas pero que radican o sea estoy tratando de entender si en alguna de estas dos fuentes de información y tus cálculos existe la población residente en la frontera que también participa de este juego de las remesas pero que a lo mejor no utiliza los medios electrónicos que capta el Banco de México y también o sea no sé cómo pueden encajar esas personas si si me entiendo estoy pensando en esos transfronterizos que trabajan en los Estados Unidos y que obviamente traen dinero consigo cuando regresan cada 8 días cada 15 días aquí hay una otra manera estos son es otro tipo de transferencias yo la verdad no 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 aquí mi mi desconocimiento de los la cuestión económica pero es otro otro de los rubros que mide el banco que son este tipo de transacciones que son las fronterizas y entre las que se incluye esto que es el dinero que se gana por trabajo cotidiano de las personas que viven de este lado y que incluye no solo este sino también incluye otro tipo de movimientos fronterizos como son por ejemplo los gastos el lo que dejan los visitantes fronterizos aquí en la frontera o lo que se gasta la gente que vive aquí del otro lado eso forma parte de otro tipo de contabilidad no está incluida en ninguna de las dos siendo las encuestas tu fuente para calcular los migrantes los hogares de las ciudades fronterizas mexicanas están comprendidas en la encuesta o sea hay una representatividad nacional obviamente y la encuesta cubre los estados fronterizos pero que hay de la adaptación de la población que vive vamos a decir en los municipios fronterizos dentro de esos estados que uno esperaría que tuvieran pues un mayor número de en este caso de de migrantes que a lo mejor tiene un comportamiento distinto pero me estoy imaginando si los hogares también reflejan a esa población que vive en los municipios fronterizos ¿sí? Sí o sea trabajando con las encuestas de hogares por supuesto que lo refleja hay una parte de las de las preguntas que se viene incorporando que es una vez que que la persona se detecta que es un una persona que está trabajando y de preguntas que se le hacen para para determinar el trabajo y las características del mismo hay una parte que se viene preguntando que es la del lugar físico donde se encuentra el trabajo que desarrolla a diario ¿no? entonces ahí se encuentra en el caso de las ciudades fronterizas un cierto orcentaje de personas que trabajan en Estados Unidos de los que viven acá no lo recuerdo pero para el caso del Tijuana andaba creo que el 6, el 7% de la gente que trabajaba acá que declaró haber vivido allá de hecho o sea si se puede medir pero forma parte o sea no está en ninguna de estas dos cosas porque lo que traté de ver en el caso de las encuestas es precisamente la migración entendida como el traslado permanente ¿no? por un lado o el temporal que se ve con la CEMIF pero que no incluye a la frontera es decir no a estos traslados cotidianos ¿no? a los que tú le llamaste transmigrantes pero tampoco están contemplados en esa medición que hace el banco Juan Carlos Rodríguez de aquí estudiante del colegio bueno para empezar la yo pienso también que me falta ahí a lo mejor no sé a lo mejor un comentario adicional en términos de de decir de las el monto de remesas que está subestimado por parte de las encuestas en términos de la gente que al momento de preguntarle este no como se llama no dicen la subestiman la cantidad ¿no? pues ese no querer decir siempre lo mejor bueno yo he participado en muchas encuestas entonces la gente no tiende a decir de menos la cantidad ¿cómo se llama? que recibe de ingresos por ciertos temores ¿no? ese por un lado y la y aparte porque es difícil hacer los cálculos porque no siempre les mandan la misma cantidad sino en el tiempo difieren ¿no? también dependiendo de las posibilidades económicas de la gente que envía remesas y la otra la parte el monto de los hogares que dicen que no manifestaron que tienen migrantes pero que no manifestaron que no manifestaron ingresos ahí pienso también que tampoco quisieron decir bueno tengo la idea entonces la idea es que si usted si hay existen algunos estudios de que permitan estimar ese tipo de errores y si han tratado de medir a cuánto llegaría ¿no? el error de estimación por ese tipo de lado y le compro la idea ¿no? que con la que cerró en términos de que sí o sea no todas las remesas son explicadas por la migración ¿de acuerdo? entonces la siguiente pregunta sería las hipótesis que usted tiene en función entonces de esos montos a que están respondiendo entonces para mí lo que ahorita se está discutiendo y que tiene que ver ahora con el permiso a los bancos de hacer transacciones entre bancos ya no a través de los con los bancos que por ejemplo Serfín que va a tener sus filiales en Estados Unidos es por ejemplo el lavado de dinero y de ¿cómo se llama? todas las cuestiones informales ¿no? entonces esa sería una hipótesis mía ¿no? entonces quisiera que usted ¿qué hipótesis tiene para dar explicación a esos a eso que no es por parte de los migrantes entonces ¿de dónde viene? bueno varias cosas lo primero sin duda que ninguna de las de las encuestas es perfecta sin embargo si se han hecho y en particular para este tipo de cosas mediciones de sensibilidad precisamente para ver entrevistas o análisis sobre todo en términos de quién responde para ver qué tanto están esto respondiendo bien lo que tiene que ver sobre todo con la migración en el caso de México la experiencia es grande desde las primeras que se empezaron a hacer en 1977 78 en la Secretaría del Trabajo una de las principales preocupaciones era esa entonces se hicieron algunos estudios para ver qué tanto la gente existía alguna tendencia a ocultar este tipo de situaciones es decir el aceptar que reciben dinero o el aceptar que alguien de la familia se ha ido o se encuentra del otro lado y desde entonces bueno se llegó a la conclusión de que no existe ninguna no existe problemática en México porque se declare que una gente está del otro lado de hecho es en la gran mayoría de los casos hasta una cuestión de pues de estatus el aceptar esto otra cosa importante es la generalización de la migración a los Estados Unidos es tal que este tipo de cosas no lo podemos hacer no puede aceptarse o sea no ya ni siquiera cabe la pregunta sobre todo en la parte fuerte en la parte tradicional de migración donde bueno hasta dólares son los que se mueven sin embargo hay alguna alguna investigación más reciente precisamente tratando de ver la la veracidad de estas preguntas en ocasión de la verificación la revisión de la de la de la de la exactitud del padrón electoral en en las elecciones pasadas del 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 año dos mil dos mil tres se hicieron una serie de de estudios de distinta naturaleza tratando de ver porque hay hay un problema es decir al al irse la gente algunos se van sin credencial en todo algunos se van con credencial a los Estados Unidos entonces el padrón tiende a a es decir el padrón no puede reflejar esa salida de personas entonces se han hecho algunas encuestas precisamente para ver qué es lo que está pasando ahí o sea relacionar el fenómeno de la migración con la problemática de actualización del padrón electoral y una cosa importantísima era justamente lograr identificar con qué veracidad se hacía esto en cuanto a lo de los problemas de la declaración del ingreso es cierto esto es de toda la vida no sólo en remesas sino en lo que sea el ingreso siempre hay una tendencia a mentir los que ganan mucho tienden a decir menos y los que ganan poco tienden a decir más cuando uno agrupa se quitan los problemas pero yo no trabajé para nada cantidades con los hogares sino nada más existencia o no de remesas que no implica ese problema lo mismo en el caso por ejemplo nosotros en las encuestas de frontera sobre flujos migratorios hay preguntas que omitimos sean por ejemplo preguntarle a la gente si trae algo en la bolsa y porque ahí no sólo seguramente se va a crear una respuesta falsa sino que además se va a crear desconfianza para el resto de la entrevista o sea sin duda que existen deben de existir problemas de veracidad de información pero hay a lo largo de cualquier tipo de pregunta y lo que tiene que ver con las hipótesis por supuesto es un país relacionado con Estados Unidos de una manera grande en el Banco de México mencionan inclusive oficialmente que ellos se protege es decir que la manera en que se está protegiendo el lavado de dinero es porque las compañías se toman medidas para evitar el lavado de dinero es todo lo que dice y esas medidas tienen que ver con pues que no sean cantidades de muchos miles de dólares pero la verdad no hay en ningún lado ninguna cosa por ahí en un solo documento del Banco de México se hace una mención a que las propias compañías toman medidas para evitar el lavado de dinero y en una reunión que tuvimos en el Instituto Nacional de Migración había una persona del Banco de México pues el encargado de esto y lo que contestó cuando le hice un planteamiento similar fue que ellos tenían confianza de que no se les colara mucho dinero ¿no? textual y bueno y lo que pasa es que efectivamente hay una serie de negocios lo que tiene que ver con los mercados que mencionaba que mencionaba hace rato Irene ¿no? hay mucho intercambio ¿no? a pequeña escala no necesitan ser grandes cosas ¿no? la gente una cantidad de negocios grande de gente que tiene previos y vende aguacates y de manera muy familiar los traslada y le están enviando el dinero yo creo que es tal la relación que hay ¿no? que hay dinero que está entrando por negocios buenos ¿no? pero pequeños negocios ¿no? yo creo que por ahí tiene aquí Ana María Chávez lo primero yo creo que es felicitar a Rodoto Corona por el trabajo tan riguroso que siempre lo ha caracterizado y que siempre nos muestra la necesidad de realmente hacer una reflexión yo recuerdo el año pasado fue en términos de las cifras de migrantes en esta ocasión sobre las remesas y y que es muy necesario hacer extensivo y difundir este tipo de resultados ¿y por qué lo señalo la necesidad de hacer una difusión particularmente en el caso de las remesas mayor todavía? ese es un tema que se suele manejar en todos los ámbitos actualmente precisamente por ese crecimiento que se ha observado y que bueno que se ha observado de acuerdo a las cifras del Banco de México y donde se maneja bueno este estamos en esta situación estamos ganando está entrando tanto dinero y se llega a manejar incluso a niveles de por ejemplo yo recuerdo alguna cifra ya reciente en Morelos en particular donde decíamos está entrando yo creo que eran eran que estamos hablando de 100 millones de pesos es más o menos así de acuerdo creo que eran son no sé si era 1 millón 200 al año o 200 decían 100 millones mensuales alguna cifra pero lo que yo creo que es muy importante estamos la necesidad de hacer esa reflexión a partir de esto que tú estás señalando de no todo lo que se está señalando por el Banco de México son remesas tú has aquí mostrado con varias varias vertientes como siempre lo has hecho en todo momento que no que esto no es realmente estos 16.6 mil millones de dólares no todo es remesas y creo que eso es lo que hay que estar mostrando y lo que implica en términos de trabajo futuro en esta temática yo creo que dejemos creo que es importante por ejemplo que todos aquellos que trabajan en las remesas hagan esta reflexión y no nada más se acojan a esta cifra que establece el Banco de México y entonces a partir de ahí incluso hacen cuentas alegres y se van a bueno qué cómo vamos a hacer y cómo vamos a utilizar productivamente estos recursos cómo vamos a hacer esto cómo vamos a hacer lo otro cuando en realidad lo que nos ha mostrado y que tú nos lo mostraste ahora acá por ejemplo lo que significa para los hogares el envío de esos 300 dólares en promedio que es mínimo ¿no? entonces cómo vamos a poder hablar en el sentido de grandes inversiones productivas cuando realmente es una cantidad pequeña lo que está significando para estos hogares creo que hay uno de los puntos que tú lo pasaste demasiado demasiado rápido ya no quisiste hacer énfasis en cuando tú mostrabas los datos las diferencias entre lo lo que nos daban lo que nos da lo que da el Banco de México y las distintas encuestas entonces ¿qué qué significa por ejemplo el que los datos del Banco de México sean similares en términos de porcentajes a lo que da las encuestas o qué significa que sea mayor por ejemplo el caso de las tenías diferencias en un momento que era mayor lo del Banco y las encuestas eran menos pero tenías también en el otro sentido entonces ¿qué significa una u otra diferencia en esas gráficas? fue demasiado rápida que la pasaste ¿no? pero todo esto creo que nos lleva a la necesidad de hacer realmente realmente un estudio a profundidad es difícil por lo que significa y por cómo se va pero pero sí ¿de qué? ¿cuál es realmente la magnitud? no creo que podamos llegar nunca a establecer una magnitud de lo que significan las remesas pero sí dejar de hablar de que son los 16 mil punto 6 millones miles de millones de dólares que estamos recibiendo o que está recibiendo México por estas remesas yo no me acuerdo del cuadro pero no las las encuestas de hogares nunca rebasan el banco ¿no? la diferencia son muy similares hace tiempo y se se dispara el banco de finales de la década pasada para acá eso 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 sí ¿no? y este esto a mí me parece que aquí pasa algo similar a lo que pasa cuando se habla del tema otro tema importante actual de la migración que es el del voto mexicano en el extranjero ¿no? también digo de que todos van a votar y todos quieren votar ¿no? en las encuestas que tenemos cuando por ejemplo revisamos realmente cuáles son los que estarían dispuestos a gastar al menos una hora para para votar entonces ya se reduce al 15% los que tendrían y hay una encuesta nueva que sacó el PIU la que mencionaron ahora y bueno pues sí la pregunta es ¿le gustaría votar? pues sí ¿no? entonces si no hay ningún control entonces se obtienen ahí una serie de cosas es importante ver también hay muchas encuestas pequeñas encuestas en Estados Unidos que yo creo que vale mucho la pena ubicarlas y sistematizarlas no son encuestas digamos por ejemplo el PIU Center habla de una encuesta de 302 migrantes pero ellos dicen de manera clara ellos cuando presentan metodológicamente la encuesta dicen bueno esta no pretende ser de ninguna manera una encuesta representativa de nada sino que lo que estamos buscando es tal o cual cosa eso lo dicen ellos pero después es un solo documentito así de 10 páginas pero después hay 7 documentos grandes ¿no? de gente que utiliza eso ¿no? y que entonces sacan ahí cualquier cantidad de cosas Rodolfo Cruz bueno primero pues también agradecerle a Rodolfo que nos vuelva a hacer una presentación aquí en el seminario ya en las características que ya lo conocemos la mayoría tan ricas en información tan ricas en en análisis y que nos ayuda mucho a la reflexión y y este y esta esta discusión Tocayo de alguna manera me me recuerda un poco a esto es decir antes de la antes del que del 94 quizás ¿cuál era la discusión? bueno es el volumen la cantidad de migrantes ¿sí? y ya hay ahorita más o menos algo aceptable por ambos lados ahorita tú acabas de mencionar ahorita hay también un debate sobre cuál sería el número el volumen la magnitud de aquellos mexicanos que podrían o que quisieran o que pudiesen votar y esta de las remesas yo recuerdo no es de de ayer no es del año pasado ya de esto ya que venimos hablando hace cuatro o cinco años esa reunión ahí con el Banco de México igual en la que estuvimos y que pues nunca mostraron nunca quisieron darnos su metodología para la medición de de esas remesas es muy evidente ahora con todo lo que muestras es uno que es claro que son dos cosas distintas ¿sí? uno son transferencias electrónicas transferencias económicas que no sabemos que esto todo ello y otro lo que tú tratas de hacer y que no te quieres comprometer y eso sería uno de mis cuestionamientos más es ¿por qué no te amas a hacer una estimación de remesas de hogares? ¿sí? de remesas familiares está está inconcluso tu presentación porque nunca dices al final cuál es tu 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 yo sé que 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 no te no encaja no te cuadra así dijiste al final no encajan no cuadran y lo entiendo y también pero yo yo creo que también es válido aventurarse a hacer estas serían las remesas familiares aquellas son transferencias electrónicas y sí también junto con Anita digo hagamos una difusión de que no son peras igual a manzanas o es que hay una clara distinción entre ellas si ya tienes una una evolución en cuanto cómo ha sido y es clara también si ha habido un incremento de las remesas las remesas familiares ha habido un incremento de la magnitud del volumen de la migración también es muy claro no todos los los mexicanos envían remesas por X o Y razón y aquí una pregunta toca yo ya que era para es posible o sería posible hacer una medición no desde acá sino desde allá con 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 las encuestas de ellos tienes alrededor de 4.6 si no me equivoco de la CPS de fuerza laboral de migrantes mexicanos pero además y está bien este yo creo de esos hogares de los 3.66 que son hogares donde al menos hay un mexicano si pero que también hay nacidos allá no sabemos qué porcentaje puede haber en aquellos de ascendencia mexicana este que a lo mejor probablemente alguno de ellos pueda estar mandando remesas puede haber a lo mejor pero es podríamos asumir que es menor pero a partir si ya tienes la cuantificación más o menos de los hogares y también tienes el número de la fuerza laboral y puedes tener seguramente el ingreso de esos hogares y también por individuo y en base a los gastos que ellos tienen allá poder hacer una estimación para en cuanto al envío hacia México no sé si sea posible Pedro Álvarez es verdaderamente ilustrativa la presentación porque hecha por tierra muchas afirmaciones que se encuentran en el discurso político que pues esto así esta presentación pone el descubierto que se utilizan muchas falacias entonces muchas gracias por decir la verdad de juntar los datos con esta creatividad yo tengo algunas reflexiones y algunas preguntas cuando dices que no todos los hogares que tienen que ver con los migrantes reciben remesas pues es una gran verdad porque parecen silogismos las afirmaciones al ir diciendo bueno entonces no casen migrantes con remesas porque no es así la ecuación entonces van cayendo una a una yo quisiera preguntar si pudieras hacer una estimación yo sé que no hay una encuesta nacional de los ingresos de los mexicanos en Estados Unidos pero si pudieras hacer una estimación de cuál es el monto que reciben los mexicanos en Estados Unidos un poco infiriendo a partir de remesas sí sé que por ahí podría manejarse algún dato y cuál es tu predicción en ese sentido dos se ha escuchado mucho la afirmación de que el año que entra van a ser 20 mil millones en base a lo que tú conoces de veras cuál es tu predicción de remesas y el monto va a bajar en el futuro inmediato o no así que va a pasar también creo que de las grandes inconsistencias del banco yo creo que sí pueden medir lo que son sus transferencias electrónicas pero cuando ellos definen a la letra residentes en el exterior de origen mexicano bueno entonces hay que tomar en cuenta lo que llega de Europa lo que llega de Australia lo que llega de Canadá lo que llega de Japón porque dice a la letra que residentes en el exterior porque en el discurso dicen que son de Estados Unidos bueno pues no todo el dinero no todo el dinero que llega en las llamadas remesas definidas por el Banco de México son de Estados Unidos y esa es otra falacia de parte de ellos que ellos mismos le adscriben y si no revelan la metodología pues creo que ni ellos saben y ellos son los que menos datos tienen sobre las encuestas y sobre la parte migratoria entonces eso los pone en tela de juicio así como que hay mexicanos migrados legalmente que tampoco envían dinero empresarios profesionistas que no envían entonces que no los contabilicen porque están legalmente inmigrados como aquellos que puedan enviar y creo que no se tome en cuenta que algunos mexicanos y no solo mexicanos yo creo que de otros países de Latinoamérica también han detectado que el menor costo del envío es abrir una cuenta y tener dos tarjetas para retirar en cajero automático lo cual no hace una contabilidad de retirar esos dineros eso no cuenta como una es una remesa en un sentido es una transacción electrónica pero no está reportada como remesa y entonces bueno ahí cuando tú inicialmente decías lo que está subestimado bueno es otro rubro y para finalizar pues estaría también aquello de las remesas colectivas el 2x1 y el 3x1 que algunos toman como si fuera 1x1 y eso pues no tiene nada que ver ¿sí? entonces creo que también se esconde los otros 6 séptimos del iceberg debajo de aseveraciones como que todas las remesas están bajo los mismos rubros y bajo las mismas connotaciones conceptuales gracias una tercera Heriberto García de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me me ganó la cuestión aquí Pedro me refería precisamente en el aspecto de la utilidad de las remesas hablábamos de de cantidades que superan los 16 mil millones de dólares y cuando vemos que funcionarios de la Secretaría de Hacienda lo manejan como como un logro de gobierno que a lo mejor si es un logro de gobierno pero no es un éxito pero es una realidad ahí también me voy a referir entonces a las remesas que si bien es cierto en la definición del Dereo Oficial no constituían propiamente remesas son las que envían los clubes de mexicanos en el exterior en programas por ejemplo de equipamiento urbano proyectos productivos e infraestructura ahí creo que no lo están contemplando como parte de remesas y me refiero básicamente a la utilidad de esas remesas me llamaba la atención en la sesión anterior que por ejemplo se habla de que la India la utilidad que tienen las remesas que envían sus nacionales en el exterior son muy superiores en cuanto a utilidad que otros países que en cantidad de migrantes lo superan mucho entonces me resultaría interesante escuchar su opinión acerca de este rubro que serían las remesas colectivas por parte de clubes o de mexicanos organizados en el exterior bueno nada más dos cosas muy rápidas lo de la estimación no lo puedo hacer porque Manuel Ángel me dijo que cortar no sin duda que hay una serie de cosas que hay que hacer y que lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado porque ahora cuando tenemos más información creo que tenemos mayor responsabilidad de verificar qué es lo que estamos haciendo entonces era más fácil cuando teníamos bien poquito porque cualquier estimación más o menos salía bien pero hay que trabajarlo una beta importante es precisamente trabajarlo del otro lado a mí Rodolfo y eso lo hemos comentado la CPS tiene una serie de ventajas que a ti te es atractivo por la serie de variables que tienen que ver con el empleo que son muy útiles inclusive tiene algunas otras importantes sin embargo el tamaño de la muestra es muy pequeño en relación a las otras sobre todo a la ACS que tiene un número muy muy grande la rebasan más de 10 veces o con todas las limitaciones que tienen en tiempo las muestras de los censos que yo creo que es lo mejor que tenemos enfrente en un primer momento sobre todo para empezar a trabajar contamos con ellas es una muestra del 5% y otra del 1% y podemos sobre todo hacer este manejo de ubicar a las personas en hogares y hacer precisamente juntar y ver cómo está esto de los ingresos etcétera yo creo que por ahí hay que trabajar hay que trabajar bastante en cuanto a la cuestión que tiene que ver esto que mencionó del logro es cierto uno de repente dice híjole está como que es como cuando festejan que un equipo no se va a segunda división no digo no debería de ser pero lo de los proyectos productivos creo que esta es otra parte que hay que trabajarla mucho comparativamente es una cosa muy pequeña ya lo hemos visto pero que requiere trabajarse y de otra manera hay algunas cosas que se han estado trabajando ya sobre esta cuestión de los proyectos productivos pero aquí el problema es que yo creo que como en otras partes se espera mucho de ellos en función de los números tan grandes no solo hay que recordar que lo que tiene que ver con esto de las remesas colectivas son porcentajes realmente menores de todo lo que es enviado pero además aunque sean porcentajes menores cuando uno supone que son tantos miles de millones bueno pues algo importante hay que hacer aquí es otra de las cosas que habría que sistematizar todo lo que han estado haciendo en los estados con los distintos programas para ver que realmente está pasando en esta área y yo creo que hay mucho material que habría que trabajar y gracias la pregunta no iba encaminada a una posición por ejemplo de secretaria de Hacienda que manda porque lo que hemos detectado es la preocupación de estos clubes de mexicanos de cuál es la utilidad y el destino final de sus recursos esa es la preocupación lo que pasa bueno aquí de las pocas cosas que tenemos es que por ejemplo en las encuestas que conocemos y que manejamos por ejemplo esta de Los Ángeles no llega al 2% los mexicanos en Estados Unidos que conocen algún club es decir existe una cantidad de clubes enorme se habla de 2 mil o 3 mil y de que representan a cualquier cantidad de personas pero cuando uno revisa realmente y lo hemos estado preguntando no solo allá sino ahora también en las encuestas acá en Guanajuato hay una diferencia enorme es una participación en cambio bien interesante la participación por ejemplo en asociaciones con escuelas Norma del otro lado en cuestión obviamente en lo que tiene que ver con cosas religiosas o sea tienen una vida digamos social en organizaciones pero más enfocada al otro lado que hacia este tipo de organizaciones yo ahí esa es otra de las cosas que habría que trabajar mucho el significado de estas asociaciones sin duda que existe pero además uno cuando la rebasa no hay un sustento o digamos no hay una base son se juntan diez y la forman y ya yo creo que hay también por ahí alguna cosa que habría que trabajar cuando los narcotraficantes mexicanos venden narcóticas en Estados Unidos tiene que ser pago y este pago debe ser transportado a México es posible que este dinero se transfiera electrónicamente y esto es una razón porque las cifras del Banco de México son más altas de las cifras de las encuestas las cifras de las las cifras de las cifras de las cifras muchas gracias Rodolfo yo solo quisiera sumarme a esa solicitud que quedó implícita de que se difundiera formalmente este análisis en el sentido de que tiene una implicación importante para el caso guatemalteco acaba de impulsarse una ley de control de transferencia de activos asociada a una valorización de un incremento sustantivo pero verdaderamente dramático entre un año y otro en las remesas familiares y entonces la sospecha de que están incluyendo otro tipo de recursos como mencionaría el señor entonces como hay no hay posibilidades hoy día ni siquiera cuantificar lo que significa con claridad las transferencias como tal debido a que no están los sistemas homogenizados dentro de la propia banca a pesar de que hay esfuerzos importantes y que el Banco Nacional de Guatemala está haciendo registros sistemáticos yo misma tengo cuentas en dos bancos y me preguntan todo diferente en cada sitio cuando hay transferencias en dólares en consecuencia me parece que esto tendría implicaciones interesantes sobre todo si se lo llegara a al menos hacer una revisión del mecanismo de registro de los recursos en los lugares donde se originan que es donde yo creo que es donde está la debilidad más importante eso significa Estados Unidos si fuese el caso en términos del volumen como bien decía no sé quién Pedro creo yo bueno no todas las transferencias o todos los recursos llegan de Estados Unidos pero la mayoría o una porción muy importante sí en consecuencia creo que hay una debilidad en la captación de la información en donde se origina la transferencia entonces me sumo para que pudiésemos buscar mecanismos o formas de de transferencia de información y conocimiento en este caso para una discusión de otro nivel en función de la definición de políticas públicas de esta materia porque debo decir también que tiene impactos muy importantes en instituciones como por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito hoy día están captando pequeños montos porciones bastante pequeñas de de las remesas y que bajo esta ley por ejemplo van a tener una un seguimiento que va a restringir su funcionamiento incluso muchas de ellas van a quebrar y estos eran los únicos sistemas de acceso seguro a crédito sustentado por un fondo revolvente a través de las remesas entonces estamos en el caso de Guatemala esto implica además poner en riesgo pequeñas iniciativas locales de producción que son únicas ¿verdad? pero interesantes como una opción en el mediano o largo plazo se tiene el formato muy rápido quisiera también de una manera ratificar lo que estaba iniciando Rodolfo yo he estudiado el caso de los clubes del Estado de México y de las casas de Guanajuato y evidentemente la manera de la gente que yo entrevistaba en el Estado de México no conocen los clubes ¿no? lo cual no significa que no haya participación de aquellos y reciban ambulancias y apoyos económicos etcétera y en el caso de las casas de Guanajuato sucede igual pero bueno una de las ventajas también de hacer estudios de comunidad he trabajado también en el caso de remesas en poblaciones pequeñas y quizás eso sería algo también interesante y obviamente bastante complejo sería justamente establecer y yo creo que tú introduces una serie de matices bastante interesantes me gustó mucho el hablar ya de emigrantes permanentes etcétera y en este caso también los matices de lo local lo regional lo nacional porque yo recuerdo hace 3-4 años cuando todavía incluso se mencionaba varias gentes lo decían que una de las consecuencias de IRCA es que la medida en que la gente se quedara en Estados Unidos iba a enviar menos remesas y no necesariamente esto es cierto como tú lo estabas mostrando pero bueno y bueno la primera pregunta ya obviamente ya la contestaron del Banco de México yo soy convencido que tiene que ver mucho con la obra de dinero si no uno no entendería esa parte pero por otra también hace poco fui a un evento en Mérida y me sorprendió mucho era algo que yo honestamente desconocía la participación de las comunidades yucatecas ya además perfectamente identificables en San Francisco y en Florida y de las cuales realmente no sabíamos mucho y están enviando remesas y entonces yo creo que también se han incrementado la proporción de poblaciones que se están sumando no solo al flujo migratorio sino también al envío de remesas y una última cosa que probablemente es una pregunta bastante ingenua yo sé que tú eres muy cuidadoso en la parte estadística pero a mí de pronto me saltaba esta parte en la cual tú comparas o haces ejercicios compartivos en los cuales comparas información de Hidalgo y Los Ángeles y de pronto yo me preguntaba bueno digo amén de la parte estadística si no sería un poco desproporcionado y era igual también para el caso de Guanajuato y esa básicamente sería la quizás la pregunta ¿no? o sea ¿qué te aporta cómo lo lograste hacer y sobre todo cuáles son las ventajas o las posibles limitaciones de este tipo de comparaciones de lugares como Hidalgo versus Los Ángeles ¿no? gracias en realidad digo no era de ninguna manera ni la intención ni así lo hice ni comparar Los Ángeles con ninguna otra cosa no la intención era tres cuadros ¿no? y cada uno de ellos era donde se hablaba de la proporción de migrantes que envían remesas los tres cuadros atendían a distintas modalidades migratorias o distintos momentos del migrante uno el migrante en flujo ¿no? cuando viene de regreso a México son algunas encuestas perdón algunas encuestas otros son los migrantes cuando están allá ¿no? entonces es decir cuando están acá en Estados Unidos ¿cómo envían? una manera es preguntándoles a ellos mismos en Los Ángeles y otra manera es aunque ya tengan mucho tiempo allá ¿no? preguntarle a sus madres ¿no? si les están enviando dinero o sea quedaron juntos nada más porque era una ilustración de cómo podemos llegar ahora a tener algunos datos de los que están allá bien sea porque los medimos directamente les preguntamos o porque en relación a ellos se puede preguntar acá y el tercer cuadro a lo que hacía alusión era a una migración reciente los que se han venido en los últimos años de hecho por eso los puse los puse juntos esa era la la intención era buscar precisamente la existencia de distintas encuestas pero que atendían a más o menos al mismo tipo de modalidad migratoria aunque referida a distintos universos yo creo que sí que desafortunadamente esto tiene que ver con algo de dinero que tiene que ver con el narco y hay que recordar otra cosa los lugares de la migración casualmente corresponden en muy buena medida a los lugares de producción distribución etcétera es decir el centro occidente del país es exactamente lo mismo encuentran las localidades de migrantes que las casas enormes bardeadas con tres hectáreas ese tipo de cosas se dan al mismo tiempo me recuerda una cosa Anita no te acuerdas hace muchos años analizando los migrantes jornaleros internos también había un pedazo en Sinaloa no se perdían andaban el jitomate morelos etcétera y luego perdían y volvían a aparecer por acá después y justo se desaparecian durante la cosecha de otro tipo de cultivos entonces bueno lo que sí hay que trabajar gracias muchas gracias nuevamente a Rodolfo y a Irene por sus respectivas presentaciones a ustedes también por su participación en las preguntas y comentarios a las personas que tuvieron la paciencia de aguantar las dificultades con la transmisión tanto en el Colegio de México como en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM como en la Casa COLEF que es primera vez que por primera vez transmitimos el seminario entonces a todos muchas gracias por su asistencia y paciencia me queda nada más recordarles que la próxima sesión está prevista para el viernes 13 de mayo en donde contaremos con la participación de Michelle Shedling que va a hablar de nuevas comunidades de inmigrantes hispanos en Estados Unidos y el riesgo de contraer VIH en básicamente un conjunto de población mexicana de origen mexicano centroamericano y de República Dominicana en el área metropolitana de Nueva York y la otra presentación va a estar a cargo de David Fitzgerald de la Universidad de California en Los Ángeles quien va a hablar de titula la presentación la iglesia nación y el reto de la migración políticas migratorias católicas en México durante el periodo 1920 hasta el 2004 entonces los esperamos a todos y a quienes más puedan acompañarnos pues muchas gracias a todos y a todas 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 las